Por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hola, bienvenidos a este programa Escuela Sabático Universitaria. Mi nombre es Valeria Rodríguez y hoy me encuentro con tres amigos que me ayudarán a tener el repaso de esta lección. Vamos a verlos a continuación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Suárez y en esta ocasión quiero compartir con mis compañeros y con ustedes que mi versículo favorito es el Salmo 23. Mucho gusto, mi nombre es Sarai Prado y mi versículo favorito es Éxodo 14.14. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaime Alcántara, mi versículo favorito es Isaías 41.10. Muchas gracias por presentarse. Uriel, ¿nos seguías con la versión inicial? Claro que sí, vamos a orar. Padre de amor, te pedimos por favor que nos acompañes en el estudio de esta Escuela Sabática. Dice a las personas que nos acompañan y a los que nos escuchan, nos permite que tu Santo Espíritu dirija nuestros pensamientos y que podamos obtener refrigión espiritual de este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para comenzar esta Escuela Sabática, el título es Ver el Rostro del Orfebre. Me gustaría compartirles una historia, la historia que venía aquí en la lección. Y es de una muchacha que llevó a un grupo de niños a un orfebre. Entonces, cuando ellos llegaron ahí, vieron que el orfebre estaba manipulando el oro y el oro tenía algunas impurezas. Tenía sal, tenía tamarindo, tenía ladrillo. Entonces, al momento de que el orfebre comenzó a poner el oro en el fuego, y cuando estaba limpiándose de impurezas, los niños le preguntaron al orfebre, ¿cómo sabes tú cuando el oro ya está purificado? Y el orfebre les contestó que es porque él podía ver su rostro en el oro. Entonces, pues, me parece una buena premisa para comenzar, ya que sabemos que Dios nos tiene que limpiar de impurezas, nos tiene que ayudar, nos tiene que reconstruir algunas veces para poder avanzar. Entonces, en el primer día, a su imagen, me gustaría que me ayudaran con una cita, que es Romanos 8.29. Ok, yo lo voy a leer. Y dice así, Porque a los que Dios nos conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, con esta cita me gustaría hacerles una pregunta, ¿en qué aspectos vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Pues yo creo, Vale, que es muy evidente, ¿no? Dios se tomó la molestia de venir aquí como humano y asumir nuestro rol, soportar tentaciones, como hemos estudiado en los días pasados, y él logró, en la versión de los humanos, presentar una imagen de divinidad, ¿no? De que sí se puede ser santos, de que sí se puede cumplir con la ley de Dios de manera eficiente. Pero si comparamos o contrastamos ese testimonio que él vino a dar aquí con lo que ahora vemos en nuestro mundo, creo que la diferencia es muy notable, ¿no? Es muy contrastante y, pues, definitivamente los rasgos de la imagen de Dios no son rasgos que el mundo promueve o que considera como dignos. Entonces, yo sí noto un contraste muy grande. Sí, yo pienso también que el pecado nos ha corrompido. Es decir, todos estamos llenos de pecados. Entonces, lo que está haciendo Dios es justamente tratando de purificarnos y justamente como la historia que contaste, ¿no? Está refinando como al oro para transformarnos a su imagen, que nosotros nos veamos reflejados en él, ¿no? En ese sentido. Yo creo que algunos aspectos en los que podemos ver esa diferenciación de la imagen de Dios es prácticamente nuestro carácter, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, lo hizo con las cualidades que Cristo tenía. Pero ahora como humanos hay incluso en nuestra forma de ser algunas características que no tienen nada que ver con Cristo. Cosas negativas que, pues, a lo largo del pecado y las cosas que hemos hecho, pues, han cambiado. Sí, bueno, hablando de pruebas y de purificaciones, me gustaría que viéramos Job 23 del 1 al 10 y poder platicar un poquito acerca de este personaje que sin duda alguna se vio tentado y sufrió bastante para que podamos ver cómo abordó él. Muy bien, yo leo la primera parte. Dice, respondió Job y dijo, Continuó, ¿Contendería conmigo con la grandeza de fuerza? No, sino que él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Si me dirijo al oriente no lo encuentro. Si al occidente no lo descubro. Si él muestra su poder en el norte, yo no lo veo. Ni tampoco lo veo si se oculta en el sur. Mas él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Qué interesante, ¿no? Como él no sabía por qué estaba aconteciendo todas estas cosas, pero aún así él estaba dispuesto a aceptar las razones, las razones por las que Dios le hubiera enviado todas esas pruebas y más porque él sabía que él iba a recibir una recompensa mucho más grande. Entonces me gustaría que discutiéramos la pregunta, ¿cuál es la esencia de la lucha de Job? Pues yo creo que Job como un hombre justo que adoraba a Dios, que seguía sus preceptos, al verse probado y tocado en todo, la lucha yo creo que se manifestaba en no saber por qué, pero a pesar de que él no sabía por qué estaba dispuesto a ser refinado porque aunque no entendía las situaciones porque aparentemente lo que le sucedía era injusto porque Dios había decidido permitir que el enemigo lo tocara, él sabía que iba a salir puro como el oro que lo dice ahí y se conecta con la historia que tú comentaste y además iba a ser refinado a través de ese proceso tan dramático, Sí, también pienso que estamos en un conflicto cósmico y ese conflicto cósmico a veces necesitamos entenderlo y Job confió en Dios desde luego. A veces el calor que pasamos, los problemas, las dificultades que pasamos pues parecen inexplicables, por más que resulte difícil entender lo que está sucediendo, Dios puede usar esa prueba para purificarme y en ese sentido resaltar ahora sí la gloria de Dios. Imagínense ponerse en el lugar de Job en esos momentos y que eres un hombre que hace las cosas bien, que consideras que tus caminos son correctos y que de la nada vienen pruebas. Qué difícil sería como humanos entender por qué estamos en esa situación y todas esas pruebas, creo que nunca vamos a, como humanos, como humanos nunca vamos a entender las razones por las que Dios lo hace hasta que vemos los resultados y creo que eso era lo que Job justamente decía al final, él conoce, él conoce las razones por lo que está haciendo y me va a transformar como al oro. Qué difícil no saber qué, o más bien no saber que para poder llegar a hacer algo tenemos que perfeccionarnos primero. Muchas gracias por sus comentarios y vamos a una breve pausa, ahorita continuamos. La gracia de Dios nos justifica y mediante la fe recibimos el perdón de nuestros pecados, por lo tanto, somos apartados para Dios y vivimos para Dios. La justificación y el perdón son declaraciones y experiencias espirituales profundas, pero luego continuamos en la experiencia de la gracia en el contexto del gran conflicto, en el que somos probados y en el que demostramos ser fieles y que amamos a nuestro Señor. En esta experiencia, descubrimos que muchas veces podemos fallar. También descubrimos características ocultas que hay que abandonar. La purificación es una experiencia real, de gente real, con una historia real. Y debemos ser conscientes de esto. ¿De qué manera notas personalmente que el Espíritu Santo está purificando tu carácter? Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa Escuela Sabática Universitaria. Para continuar con el estilo de la Biblia, me gustaría que leyéramos una de las parábolas que se encuentran en la Biblia, que se encuentra en Mateo 25, ¿verdad? Sí. ¿Qué me parece si yo leo? Dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas le dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas están apagadas. No respondieron estas, porque así no van a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Me gustaría que hiciéramos el cambio en esta historia. Vamos a cambiar la vasija de aceite por Espíritu Santo. Además del carácter de Dios, que es lo que venimos estudiando en esta lección. Así que me gustaría saber cuál es el significado para ustedes o cómo interpretan ustedes cambiando vasija de aceite por Espíritu Santo y carácter de Dios. Ok, ahí creo que tiene enfoques un tanto distintos, ¿no? Sabemos que esta parábola fue mencionada por Jesús en el contexto de sus últimas palabras y como una ilustración de que como cristianos debemos estar atentos y preparados para la segunda venida, ¿no? Cuando él regrese. Y creo que concebir el aceite como el Espíritu Santo, pues, tiene mucho sentido para mí. Porque cuando nosotros tenemos frutos del Espíritu y lo tenemos presente en nuestra vida, podremos estar preparados y no tendremos que estar intentando buscar otras cosas para cuando el novio regrese, ¿no? O cuando Cristo venga. Y si lo tomamos como el carácter, a mí lo que me interesa es la actitud de las vírgenes cuando deciden no compartirlo, ¿no? Y yo creo que ahí el carácter es una tarea de desarrollo personal que obviamente influye a la comunidad, influye a la familia y todo esto, pero el carácter o la responsabilidad de estar preparados es propio. Claro. Sí, el carácter es un símbolo, perdón, el aceite, ¿no? Es un símbolo del carácter. El Espíritu Santo, como dices, Uriel, desde luego te ayuda, ¿no? Los dones del Espíritu. Pero finalmente nadie puede practicar, experimentar esas experiencias, sino yo, yo solo. Y más en la oscuridad, ¿no? Más en mi soledad. Allí es donde se demuestra el verdadero carácter que yo tengo, ¿no? Algo que yo podría rescatar es que a lo mejor no podríamos separarlas. Creo que podríamos incluso fusionar la cuestión del carácter y del Espíritu Santo, porque cuando también nosotros estamos solos, sin el Espíritu Santo, ¿quién somos, no? En esa oscuridad, ¿quién realmente somos cuando estamos solos, cuando no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Y creo que es bien importante considerar al Espíritu Santo como ese aceite que debe estar ahí para alumbrarnos y no dejarnos en penumbra y en oscuridad. Claro que sí, sin duda alguna, el carácter es a lo que tenemos que trabajar, que tenemos que pulir, que purificar, como nos viene diciendo la lección. Para continuar, me gustaría que analizáramos Daniel 12, del 1 al 10. Si alguien me puede ayudar. Sí, Vale. En este pasaje se presenta, pues prácticamente la parte final del libro de Daniel, que es profético, y dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Creo que esta sección encierra el mensaje que la lección intenta hacernos relacionar, porque trata de distinguir a los entendidos, ¿no? Sí. Los entendidos, y aquí lo dice literalmente, ¿no? Los entendidos resplandecerán. Entonces, ¿qué significará ser entendidos? ¿O qué es lo que tendríamos que entender para ser de los que se mantienen firmes, para ser de los que son refinados al final de la historia? No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, porque puedo entender matemáticas u otra ciencia, ¿no? Pero finalmente entender que el principio, dice Proverbios, de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que tenemos que pasar por ciertas circunstancias antes de ir con Jesús para refinar nuestro carácter, pues es necesario entenderlo, saber que vamos, que es necesario a pesar de que el camino sea dificultoso. Así es, y creo que también vale la pena saber que Dios nos avisa, ¿no? Tenemos el libro de Daniel aquí, tenemos la Biblia completa aquí. Entonces, no es lo mismo que nos manden al camino totalmente perdidos, totalmente desorientados. Tal vez no es suficientemente específico para explicarnos por qué sucede cada detalle y como Job podemos estar confundidos y perdidos o cuestionando a Dios. Pero al final nos dice que es parte, ¿no? Y debemos asumir eso. Sí, entonces, Uriel y compañeros, quiero decir, entonces, como tú dijiste, si lo tenemos aquí, hay que estudiarlo, ¿no? Necesitamos estudiar más la Biblia, ¿no? Estudiar para no dudar. Sí es. Claro que sí, qué importante es esto. Y más que nada, como decía Jaime, estudiar la palabra para que estemos preparados para cuando se necesite. Bueno, ahora vamos a ir a una breve pausa porque vamos a escuchar a un experto en el tema y le vamos a hacer una pregunta. La pregunta es, en Efesios 4, 11 al 16, se encuentra la pregunta, ¿qué papel otorga Pablo a la comunidad? Algo interesante en Pablo es que Pablo no solamente se refiere al desarrollo y al crecimiento del hombre de fe o del cristiano. También habla de un desarrollo como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe. Y en este texto, lo que Pablo está presentando es que la comunidad tiene la responsabilidad o tiene un papel de crecer. Permítanme leerles el versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podríamos pensar que cuando dice al hombre perfecto está hablando de cada cristiano, pero no, Pablo está hablando del hombre perfecto en relación a la comunidad de fe. Porque luego, más adelante, dice en el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces lo que tenemos aquí es que Pablo dice bien claro que el papel de la comunidad es crecer. Crecemos como individuos, crecemos como comunidad para llegar a la altura, al ideal que Cristo tiene no solamente para el individuo, sino también para nosotros como cuerpo de Cristo y como comunidad que se prepara para compartir a otros y para recibir a Cristo Jesús. Agradecemos al pastor experto por este comentario que sin duda alguna nos ha enriquecido en el estudio de nuestra Biblia. Para continuar con la lección, me gustaría que discutiéramos un poquito acerca del carácter y la comunidad. No sé si alguien me puede ayudar con Efesios 4 del 11 al 16. Yo te ayudo, dice así. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la hora del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme con la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia y artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir verdad con amor, creceremos hasta ser todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Qué importante, ¿no? Pertenecer, ser parte de un cuerpo, como mencionó la lección. Y me gustaría que contestáramos la pregunta, ¿qué dice Pablo que debe suceder antes que la plenitud de Cristo se pueda revelar en nuestra comunidad cristiana? Ok, yo creo, vale, que la comunidad, o sea, si la tarea aquí es nosotros desarrollarnos al nivel de Cristo y ser purificados, ¿no? Reflejarlos, o sea, me quedó muy marcada la historia de que el orfebre decía que cuando podía ver su rostro, ¿no? Y nosotros tenemos la misión de reflejar o emular el carácter de Cristo. Y para mí que la comunidad tiene un papel importante. Número uno, porque la comunidad en la que te desenvuelves o te desarrollas, te puede ayudar a purificarte o a reflejar lo bueno o también por el lado negativo, ¿no? Y así como te puede ayudar, puede ser una bendición más grande a nivel colectivo, ¿no? Yo siempre les cuento para motivar a mis estudiantes en el trabajo en equipo que está comprobado que el peso que puede cargar un caballo o puede jalar un caballo se multiplica no al doble cuando lo hacen dos, ¿no? Sino supera la cantidad que dos podrían cargar. Entonces, creo que la comunidad tiene esa facilidad de potenciar el desarrollo y de alguna manera favorecer que a nivel colectivo se refleje el carácter de Cristo. Sí, fíjate que el versículo 13 que leyó Saraí, yo lo voy a resaltar. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo. Es decir, esa es la medida. A veces, desgraciadamente, somos islas y no ayudamos. Hay que colaborar para el crecimiento de nosotros, de la misma iglesia. Y, bueno, en ese sentido ya vamos creciendo, nos vamos desarrollando en plenitud, así como Cristo desea que la iglesia crezca. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que al inicio dice que a unos les dio una tarea específica. Creo que, ¿qué pasaría si todos fuéramos maestros? ¿Qué pasaría si todos fuéramos estudiantes? Y no tenemos quien nos enseñe qué pasaría si todos fuéramos líderes y no tenemos a alguien a quien guiar. Esa parte me llama mucho la atención porque dice a fin de que todos juntos podamos capacitarnos. Cuando cada uno tiene una tarea, tiene un rol, pues prácticamente seríamos como en grandes, ¿no? Avanzando todos en conjunto y pues cumpliendo la meta, ser como Cristo. Sí, también pienso que, como dice un texto, seamos del mismo sentir como el de Cristo. Hay personas que a veces podemos desviarnos de ese mismo sentir de Cristo, ¿no? O nos perjudican. Y hay que tener, pienso que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? De si yo como persona estoy perjudicando, reflexionar sobre mi vida, ¿qué estoy haciendo, no? Así que a veces tener ese cuidado, ¿no? De mi ejemplo con otras personas también. Qué importante es, o sea, el saber que solos podemos. Podemos estudiar nuestra Biblia, podemos asistir a la iglesia, podemos empaparnos nosotros solos de la palabra de Dios. Pero cuando estamos en conjunto con otras personas, con un cuerpo, como lo dice la Biblia, pues es mucho más bonito. Yo recuerdo cuando estaba más chica en mi escuela sabática, en mi departamento, cuando vivía en Tijuana, el maestro siempre se esforzaba muchísimo por premiar cuando hacíamos cosas buenas. Si estudiamos la lección, si nos aprendíamos el versículo. Y eso era una primicia para que nosotros quisiéramos y deseáramos estudiar. Y eso nos hacía más unidos, porque al final del día, él eventualmente dejó de darnos regalos y nosotros lo hacíamos porque queríamos. Y nos uníamos e incluso hacíamos videollamadas para conectarnos y discutir la lección, discutir los versículos. Y me parecía algo muy bonito, era mucho más bonito hacerlo con mis compañeros, hacerlo con mis amigos, que hacerlo yo solito, que es lo que menciona la lección. También me gustaría que discutiramos esta pregunta. ¿En qué se diferencia el testimonio de una comunidad que revela la plenitud de Cristo de una persona que revela la plenitud de Cristo? ¿Qué implicaciones tiene esto en el contexto del gran conflicto? Ok, yo creo que en principio el trabajo a un nivel de comunidad legitima, ¿no? Por ejemplo, ¿qué partido político gana? El que tiene a más personas, la comunidad más grande. Aunque bueno, la política no es como muy bien percibida, pero es el mismo principio, ¿no? En este caso, al nosotros tener comunidades consolidadas, fuertes, fieles, desarrolladas, estamos dando testimonio de que creemos en un Dios que nosotros representamos, ¿no? Y por eso estamos bien y por eso somos tan sólidos y tan firmes. Entonces, al final de cuentas, creo que el gran conflicto se va a resolver y va a colocar a todas las personas del mundo en solamente dos comunidades, ¿no? Y el impacto que tiene pertenecer a la comunidad de Dios es lo que nos va a determinar si somos salvos o no en el marco del gran conflicto. Muy interesante esta parte de la lección, el comentario. Y para ir aterrizando, me gustaría que cada uno dijera en una frase, ¿qué fue lo que más se le quedó del estudio de este día? ¿Comenzamos contigo, Jaime? Sí, tal vez no en una frase lo voy a hacer, pero me gustaría leer una frase que es de una escritora cristiana, Elena G. de Juay, que dice así, la edificación del carácter es la hora más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos. Y nunca antes ha sido un estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrastrar hoy. Entonces, ante esas dificultades, Dios nos ha dado la responsabilidad de tener un carácter semejante al de Cristo. Yo me quedo con la importancia de hacer un trabajo en unidad. Con lo que mencionaba Uriel y con la pregunta que nos hiciste, me pongo a reflexionar cuán importante es que nosotros cumplamos la misión que tenemos, no solo como individuos, sino como un equipo para poder cumplir el objetivo de forma eficaz. Y yo me quedo con que tenemos una responsabilidad a nivel personal en el desarrollo de nuestro carácter, porque así como el aceite de las vírgenes no se puede compartir, yo no te puedo transferir mi carácter. Y también hay una parte que el ambiente de la comunidad puede ayudar a desarrollar, ¿no? Entonces, trabajar a nivel personal y a nivel comunidad para desarrollar y hacer que nuestro carácter crezca. Muchas gracias por haber compartido conmigo sus comentarios y sus experiencias. También agradecemos al público por haberse quedado con nosotros en este estudio. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Los esperamos en un próximo programa de Escuela Sabática Universitaria.